¿Cómo se logra el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza? En el estadio de la Ciudad de los Deportes le alegaron los equipos de fútbol, tanto Atlante como Cruz Azul como América, que fue una muy incorrecta, ilegal clausura del inmueble porque habían cumplido con todos los requisitos. Y pues ellos mismos habían sido los partícipes en esta clausura sin tonizón, sin ningún tipo de situación que fuera apegada a derecho. Y bueno, pues el día de hoy se reunieron el señor panista, José Luis Mendoza, con Miquel Arriola, esto para ver cómo se va a llevar a cabo el procedimiento administrativo que está en curso sobre el estadio sur. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Se puede abrir o no se puede abrir? Ahorita en un momento más les cuento, pero bueno, al final de cuentas, de verdad es que ¿cómo quieren llamar la atención? Los videos en que aquí los estamos haciendo siempre con mucho gusto para que los compartamos, le pongan like, estén suscribiéndose obviamente al canal. ¿Qué pasó? Aquí vamos a ver el comunicado. Dice la Liga BBV AMX, informa que en seguimiento del procedimiento administrativo en curso sobre el estadio de la Ciudad de los Deportes, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre el titular de la alcaldía, Benito Juárez, Luis Mendoza, y el presidente de la Liga BBV AMX, Miquel Arriola, en el cual se abordó el estado actual del proceso. Durante la reunión, la alcaldía comunicó que al tratarse de una revisión de cumplimiento de normas de protección civil, dicho procedimiento no podrá resolverse antes del miércoles 6 de noviembre, es decir, de aquí al próximo miércoles. Por esta razón, el partido programado entre el Club América y el Pachuca no puede disputarse en el estadio de la Ciudad de los Deportes. O sea, como quien dice, vamos a empezar a joder, ¿no? Para el sábado ya va a estar, ¿no? Y para el domingo, para el partido de Atlante, pues también va a estar. Entre esta situación y reafirmando su compromiso con la seguridad del DAS y los aficionados, la Liga BBV AMX, junto con los clubes América Pachuca y Puebla, y Puebla ha acordado que el encuentro se da a cabo en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, respetando la fecha y horario originalmente programados en el calendario de competencia incumplimiento del reglamento. Además, en esta reunión se estableció un grupo de trabajo conjunto en trabas e instituciones con el objetivo de avanzar en la regularización jurídica del estadio para su operación ordinaria el fin de semana. ¿Qué es esto? Pues no es más que otra vez una arbitrariedad de las autoridades. Y se dice así de fácil y así de simple porque sabemos perfectamente bien que la empresa Brisa, que es la que alquila Cruz Azul, la que alquila América, la que alquila Atlante, había presentado perfectamente bien todo el papeleo solicitado por parte de la alcaldía Berito Juárez. ¿Quieren seguir llamando la atención? ¿Quieren seguir estando en los medios? Son sus cinco malditos minutos de fama y estarán, bueno, pues obviamente este señor, pues convirtiéndose me parece en un personaje incómodo para el fútbol, sobre todo cuando esté en la Ciudad de los Deportes, va a estar activo de aquí a la Copa del Mundo de Fútbol, o sea, ahí va a estar ese estadio pues como casa de Cruz Azul. Cruz Azul tendrá que ver con su casero, con la gente de los Cossío, que todo esté legal y en orden, que pese a que esté legal y en orden, no quieran seguir llamando la atención y le sigan cancelando conforme se les antoja, por actos políticos, por salir en los medios de comunicación, por ver que sí son la oposición real de este país, pues hacer ese tipo de situaciones. Yo insisto, si hay irregularidades, que digan que hay irregularidades, porque es muy ambiguo, es muy fácil decir protección civil, protección civil, protección civil. ¿Qué pasó? ¿Qué fue con la protección civil? ¿Por qué dieron la autorización de apertura del estadio ellos mismos? Que expliquen eso, que expliquen eso, porque es muy fácil decir protección civil, es como decir, bueno, pues sí, hubo un muerto, pues sí, ¿y quién lo mató? ¿No? ¿Y cómo fue? ¿Protección civil? ¿A qué se refieren? ¿Por qué dijeron que era secreto lo de protección civil? El mismo señor alcalde cuando dio a conocer ahí entre los medios de comunicación que estuvieron reunidos en el Estadio Azul el pasado sábado. En fin, Cruz Azul seguramente va a jugar el fin de semana. En América, pues se tendrá que ir al Estadio Cuauhtémoc. Ahora, si había abonados, se los va a respetar, obviamente, el Estadio Cuauhtémoc. Yo quiero imaginar eso. Eso también puede ser un factor, me parece, de una ilegalidad. ¿Por qué? Por ejemplo, el Atlante, que el día de hoy jugó en CEU, en la cancha de la cantera, pues tiene algunos abonados, no sé si muchos, pero tiene abonados. Y estos abonados no podían ir hoy al partido. Y pues el próximo fin de semana juegan la liguilla, la liga de extinción. Y ahí pues tendrían que tener, obviamente, si van a otra sede que llevar, me imagino yo, porque a ti te venden un boleto para un estadio, para un equipo de fútbol. No es cuando se le ocurrió jugar en Monterrey o se le ocurrió jugar en Tijuana o se le ocurrió jugar en Mérida. No, no es así, ¿eh? No es así. Así que te dé mucho ojo, señor alcalde, porque pues está metiéndose en muchos líos, en muchos líos y además con mucha ambigüedad jurídica al decir protección civil, protección civil. ¿Qué pasó con la protección civil? Que vendieron, dice los trascendidos, es que se vendió más boletaje. No es cierto, en el Partido Cruz Azul hay una capacidad de treinta y tantos mil aficionados, se vendieron veintitantos mil, que sigan sin decir mentiras. Y ahí están los datos, ¿eh? Son públicos.